Si amas las plantas, suscríbete y no olvides hacer clip sobre la campanita. En el día de hoy hablaremos de cómo preparar un poderoso y efectivo fertilizante para nuestras orquídeas. Esto hará que la planta crezca y florezca saludablemente todo el tiempo. Antes de continuar con el vídeo, ayúdame compartiéndolo con tus amigos y familiares, ya que esto ayuda mucho a este canal. Para hacer este fertilizante usaremos cáscara de plátano o banana, cáscara de pepino, cáscara de papa y la cáscara de zanahoria. La cáscara de banana es rica en potasio y vitaminas. La cáscara de pepino posee vitamina K. La cáscara de papa aporta vitamina C, minerales como el calcio, magnesio, zinc y hierro. Y la cáscara de zanahoria contiene un gran porcentaje de vitamina E y otros nutrientes. Si combina todos estos de manera natural lo aplica a tus plantas, las ayudará grandemente en su desarrollo y crecimiento. En este canal hemos realizado varios vídeos de cómo preparar poderosos fertilizantes caseros. Aquí te dejo el enlace hacia ellos. Para preparar esto, solo debes poner las cáscaras a hervir con un poco de agua. Lo dejas por unos 10 minutos y esperas a que se enfríe. Luego lo aplicas a tus plantas. Puedes hacer esto una vez al mes. No olvides suscribirte a este canal. Gracias. ¡Gracias!